Continua a seguir con aprensión y trágicos y crecientes episodios de violencia en Siria. Tras el ángelus en Castel Gandolfo, el Papa pidió una solución política y pacífica para el conflicto en Siria, recordó la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil y alentó su preparación. Con su cercanía a los obreros de la planta Ilva de Taranto, Italia y sus familias, pidió una solución a la crisis que pone en peligro tantos puestos de trabajo. Antes del ángelus explicó el milagro de la multiplicación del pan y destacó que Jesús se inclina para saciar el hambre material y espiritual del hombre. Recemos, dijo, para que a nadie le falte el pan necesario para una vida digna y se derriben las desigualdades, no con las armas de la violencia, sino con el compartir y el amor. Gracias. Gracias.